¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, gracias a Dios Estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Saludos motero, somos un poder en contra De los poderosos que abusan del poder Las noticias del día más importantes en Colombia Las tenemos aquí con Daniela Salcedo Que está en el Control Master de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez Dirige las redes sociales con Carlos Bedoya Nelson Becerra Julián Pacheco Nicole Chacón, Margarita Sánchez Y todo un equipo de profesionales Con la dirección de José Velásquez Pérez Y ya les decimos Bienvenidos a las noticias en titulares Una petición de tres mil En Bogotá, esta es la conversación del magistrado Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Quien mostró su nivel de corrupción Cuando, por una medida de aseguramiento en contra De este magistrado Deberá pagar algunas cosas Porque estaba recibiendo coima Supuestamente por proferir un fallo A favor de unas personas En el páramo de Berlín Así es como la policía Infiltró la banda del mono Alex La banda Los Cebollas Cuando fueron capturados cinco de sus compinches Pero ya tres quedaron libres Porque la cuantía dice que no da Vendían droga en pleno páramo de Berlín En Valledupar, Cúcuta y Ocaña El gauda de la policía Capturó seis ratas Extorsionistas de la banda de Los Pelusos Que le habían hecho disparos Inclusive en la casa de un comerciante Porque se negaba a pagarle Seis millones de pesos de extorsión Tres fueron capturados en Cúcuta Uno en Valledupar Dos en Aguachica y uno en Ocaña En Bogotá Esta es la cantidad de droga Que tenía mil seiscientos kilos de marihuana Que pretendía distribuir Un gíbaro de marca mayor Al narcomerudeo En los sectores de Ciudad Bolívar Y el Mochuelo Donde tienen envenenada Toda la juventud Que ya los convirtieron en viciosos Hasta los niños En la vía Pamplona Cúcuta Capturado Daniel Alexander Fajardo Castillo Viajaba de Medellín para Cúcuta Con cincuenta y dos kilos de marihuana Tipo Creepy Descaradamente acomodados En esas dos maletas En Cali Porque Anostece en Bucaramanga Un motociclista bestia Comete la infracción De adelantar por la derecha Un taxi Cuyo conductor abre la puerta Y este revestia Le tira Al peatón Que iba por la calle Diz que porque no le dejó pasar Que remula Pero le iban a quemar la moto Se salvó En Cali Porque les iban a inmovilizar la moto En la grúa Un par de ratas Se le metieron candela a la grúa Con las motos que llevaba encima Incluyendo la de ellos En Bucaramanga Estos reconocidos ratas Intentaron robar La vieja gorda que se ve Y el negrito Que es su compinche Estaban Diz que Con ganas de robarse Un par de chancletas Haciéndole el uno La tapa a la otra Pero Los pillaron Los dueños del negocio Y por poco Y por poco Los sacan Linchados En Sabana de Torres Campesinos y familias Danificados Por los desbordamientos Del río Lebrija Y otro río En Puerto Araújo Le están clamando Al gobernador de Santander Que no sea miserable Que se acerque Que al menos Les dé soluciones Porque así No van a poder Vivir tranquilamente En Bucaramanga Otra vez Brian El rata De celulares Volvió a robar A otro joven Cuando Estaba sentado En las escaleras Y el Brian Bajaba en una bicicleta Y le robó el celular Y arrancó a correr Como loca En chancleta Lo persiguieron Y yo no sé Si le harían lo suyo En Acapulco En la vereda de Quirón Dos hermanos Que estaban bebiendo Guarapo En la guarapería De Beto Lo mataron Porque les cobró La cuenta Y no querían pagarle Lo que se habían bebido En Bucaramanga La policía Capturó A este rata Que atracó A cuchillo A una dama En la ciudad De La Real De Minas Dicen que es el mismo Que en varias oportunidades Ha robado A todos los estudiantes De ese sector Educativo De Bucaramanga Especialmente En la calle De los estudiantes En Medellín La policía Capturó Un par De ratas Que se habían robado Una moto En el sector De La avenida 80 Pero los capturaron Después de un seguimiento Con las cámaras De seguridad En Lebrica Murió En un accidente De tránsito De un trabajador Que borracho Se subió A su moto Y dándosela De muy varón Llevaba A dos nenas A las que también Por poco Matan Cuando Le invadieron El carril De frente A otro carro A esa camioneta Cuyo conductor Resultó herida En Neiva Ahí se me adelanteme Lo bastante Por favor Y para el video también La policía Allanó E incautó Partes De motos Y carros Que habían sido Robadas A sus dueños Aquí cuando El que las vendía Las tenía Perfectamente Ordenaditas Le desordenó El negocio A la policía En Landazuri La policía Descubrió Un laboratorio De un cultivo Para el procesamiento De cocaína Aquí el comandante De policía De Santander Nos informa Cómo fue que se desarrolló La operación Por parte del grupo De carabineros En Ucaña Así fue como Desguazaba Encontraron A esta motocicleta Una pulsar NS200 De placas JXO 12E La cual Había sido robada El pasado 6 de noviembre A otra persona Pero como no quiso Disque pagar rescate Y cuando apenas Lo llamaron Después de robarla Pues se la desarmaron Y la querían vender Por parte Los ratas En Bogotá Desde Cali Enviaron Cuatro Lantas Disqueinfladas Y con todo Y rin En una Encomienda Por avión ¿Cómo les parece? Pues claro Que la policía Sospechó Y cuando Desmontaron Las llantas Nada más Y nada menos Le encontraron Cualquier cantidad De marihuana A la que le cupo Las llantas En Bucaramanga Este par De ratas En moto Bajando por la calle De la Plaza La Concordia Calle 50 Con carrera 18 Se robaron La moto Que tenía parqueada Un trabajador En el barrio La Concordia Dos cuadras Más abajo De la plaza De mercado Y dos cuadras Y media Más abajo Del CAI De policía Pero no hubo Ninguna reacción En Tibú La policía Así fue como le cayó Con orden judicial A los sicarios Que hacían Los trabajos sucios Del ELN Y eran los que Estaban asesinando A las personas Que se oponían En su guerra sucia Contra los perusos Contra la FARC Y también contra el gobierno Y a quienes Se los opusieran Pero los capturó La policía Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 49 05 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Vamos con las primeras noticias Que le hemos presentado En titulares Saludo motero Para mis televidentes Que están en la sintonía Vea como estoy hoy Bien peluqueadito Bien presentado Las uñas de las manos Y los pies bien agarrados Bien arreglados Porque ya parecía Cuando me Ponía descalzo Que me fuera a agarrar Del piso con las uñas Gracias Gracias Laurita Campos ¿Dónde queda eso Daniela? Laurita Campos Perucería Queda en la calle 45 Barbería Royal Subiendo Media cuadra Antes de llegar A la cancha de tierra Del barrio Campo Hermoso Allá Royal Y estilo color Los martes Y los jueves El corte para caballero Vale solo 6 mil pesos También hay cortes Para dama Manicure Pedicure Hay ondulado Bueno hay de todo Ahí le hace la queratina Láser Para que usted no esté Mechoneándose cada rato Sino que le hagan un buen Trabajo en el cabello Vamos con las noticias Miren esta conversación Que le pilló la fiscalía A un magistrado corrupto Del departamento Del tribunal administrativo De Cundinamarca Que para Vender unos terrenos O perdón Para declarar Área libre Bueno Urbanizable A unos terrenos Estaba exigiendo 3 mil millones de pesos A los dueños Y así fallar A favor de ellos Porque ya un fallo En primera instancia Había sido favorable Para ellos Porque también habían ¿Cómo le dicen? Habían sobornado Habían mordido Al magistrado Del caso anterior Y este pues Como se dio cuenta También estaba pidiendo Lo suyo Pero ¿Cómo fue la interceptación Y cómo fue que lo capturaron? Hubo una petición De 3 mil Ja 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 Y esa es la razón No, no No, ese soy yo ¿Tiene que? Sí Ese soy yo El de lo de la petición De 3 mil Es No, ya me acordé Que es este cuento Había un chisme De que si no se deban 3 mil millones de pesos Para unos Concegales y senadores Entonces que no iban a salir De que no salgan ¿De qué fallos estaban hablando? Del fallo De la reparación directa Es que no hay más fallos pendientes Hubo una petición De 3 mil Ja 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 Y esa es la razón No, no, ese soy yo Para Pensativo.com Para Alberto Rueda Que también se ha unido Para Socorro Prada Buenas noches Desde Villarosa El señor José Gracias a los policías Por el decomiso de la droga Eso es para hacerle daño A los jóvenes Muy bien, doña Socorro Así es Lo mismo a Pablito Coronel Que dice Saludo, motero Buenas noches Don Jairo Cala León Que también está compartiendo Hay que compartir, compartir Pedro Barrera Gracias José Full sintonía Desde Piedecuesta Muchas gracias Y duro con las ratas Dice Pablito Coronel Pero ¿Qué pasa hombre? No estamos compartiendo Muy poquitos ¿Cuántos compartidos hay? Nada más Hay 15 veces que compartieron Estamos haciendo muchachos Vamos a compartir Y compartir más noticias Hay que entrar a la página Impacto José Velásquez O a la página En este momento Estamos transmitiendo Es por la página Canal TVC Le dan me gusta A esta página Busquen el video en vivo Le dan play al video en vivo Apenas le den play Van a la izquierda Abajo donde dice Compartir Donde ve la flecha Y luego van a la flecha De la derecha Donde dice Compartir en grupos Y comparte en todos los grupos Ahora si vamos con la segunda noticia En el Páramo de Berlín La policía capturó La policía capturó A estos ratas ¿Cómo fue el operativo De la policía Y cómo fue que se infiltraron? No muéstrame la anterior Estos son los capturados Pero ¿Quiénes fueron esos tipos? Como escuchemos el video ¿Tenemos audio de ese video o no? Aquí es cuando Los supuestos chirretes Que son policías Infiltrados Están comprándole la droga A esos jíbaros De que el Páramo de Berlín Era los que estaban envenenando Y desde hace muchos años Llevan haciendo lo mismo Y siempre los han capturado Y los han soltado Vienen y compran la droga En Bucaramanga Y están envenenando A los muchachos A los niños de los colegios En fin Son seis ratas Que capturaron En el Páramo de Berlín Los de la banda Del mono Alex Señor Coronel Cabrera Comandante De la policía Del departamento De Santander ¿Cómo fue que se desarrolló Este operativo? ¿Y por qué no hubo De elementos Materiales probatorios Suficientes? Porque me dice Un amigo del Páramo de Berlín Que estos ratas Ya están libres ¿Qué fue lo que pasó? Señor Coronel Buenas noches En el marco del plan choque El que la hace la paga Y la estrategia De la policía nacional Construyendo seguridad A través de la seccional De investigación criminal Y nuestra seccional De inteligencia policial Trabajando coordinadamente Con nuestra Fiscalía General de la Nación Se logró La desarticulación De una banda De delincuencia común Dedicada Al tráfico local De estupefacientes Denominada Los Cebollas Donde se capturaron Ocho personas En el corregimiento De Berlín Y en el municipio De Tona Mono Alex Cabecilla De esta banda Delincuencial Tenía al mando La dosificación La distribución Y posterior comercialización De alucinógenos Los cuales Eran distribuidos En parques Zonas recreativas Y en los alrededores De los colegios Mediante la modalidad De entregas A domicilio Estos alucinógenos Eran traídos Principalmente De la ciudad De Bucaramanga Y realizaban Su actividad Ilícita Las 24 horas Del día Gracias a la importante Colaboración De la ciudadanía Y a las labores De investigación Realizadas por Nuestros investigadores A través de un policía Encubierto Se lograron Recolectar Todos los elementos Materiales Probatorios Y la evidencia Física Para dar con la captura De estos delincuentes La ofensiva nacional Contra las distintas Manifestaciones Del delito Continuará Con toda la contundencia Para así Contribuir A mejorar Las condiciones De seguridad Y convivencia Siempre cimentada En el principio De la legalidad Sin plata para el SOAT Lucía Te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Seguimos con noticias Miren estas capturas Que se realizaron En diferentes puntos Donde fueron capturados Unos sujetos Entre esos Este llainito Que ahí si lloraba Y se hacía el loco De que no De que no vera Que por qué Lo estaban capturando A este lo capturaron En Valladupar A otros tres Los capturaron En Cúcuta A otros dos A uno lo capturaron En Ocaña Y a otro Lo capturaron En Aguachica Pero por qué Los capturaron ¿Quiénes son? Pues extorsionistas Los ratas miserables Estos Nada más y nada menos Todos eran de convención Se fueron Y estaban exigiéndole A todos los comerciantes De la zona De la provincia De Ocaña De la playa De Belén De Ocaña Dándosela De muy bravo Dizque de los pelusos De muy arrecho A nombre de los pelusos Y le habían disparado A la casa De un comerciante De un negocio Le botaron una granada Dizque porque No pagaba la extorsión De 6 millones de pesos Que le estaban pidiendo A una tiendita 6 millones de pesos Señor Coronel El señor Coronel Ospina Comandante del Departamento De Policía De Norte De Santander ¿Cómo fue que se realizó Ese operativo Y quiénes son Estos ratas miserables? Bueno, bajo la campaña Yo no pago Yo denuncio Las unidades del GAULA Han capturado 5 personas Por un trabajo Direccionado por La Fiscalía General De la Nación Donde estas personas Se dedicaban a la extorsión En los municipios De Ocaña Y algunos otros Municipios del Catatumbo Con estas órdenes De captura Se capturó Al Iachuki Quien era el que lideraba Esta banda delincuencial Donde con sus otros Cinco integrantes Se realizan Las diferentes Actividades delincuenciales Estas capturas Se realizaron En Valleupar Una en Ocaña Y tres en la ciudad De Cúcuta La investigación Se inicia Cuando en el municipio De Ocaña Le piden un monto De dinero A un comerciante De la localidad Y se inicia Un trámite Una investigación Por parte del GAULA Donde se llevaban Otras denuncias Similares Y en el sector De convención En el municipio De Ocaña Igualmente En algunos sectores De Abrego Donde algunos Comerciantes Pues manifestaron Y dieron índices De las personas Que estaban cometiendo Este tipo de ilícitos No, ellos Se hacían pasar Por, eso es lo que Ya estamos determinando En la investigación Se hacían pasar Por integrantes De los pelusos Pues no le hemos Determinado concretamente Pero Era la fachada Que ellos utilizaban Para extorsionar A las diferentes personas Bueno, este Aliachuki Él en Días pasados En meses pasados Aproximadamente Unos ocho meses Había hecho Unos Unas extorsiones En En el municipio De convención Donde Le realizó Unos disparos A un local Comercial En este municipio Esos son Los antecedentes Que tenemos De Aliachuki Donde nosotros También llevamos Un récord De la investigación Que se está realizando Sobre este individuo No, las capturas Ellos delinquían Precisamente En la región Del Catatumbo Sino que El seguimiento Que se le realiza A la banda De delincuencia Se capturan En la ciudad De Cúcuta Muy bien Señor comandante La policía De Norte De Santander Por este excelente Operativo Capturar a todos Estos muchachitos Que en vez de estar Estudiando Siendo productivos Si no tienen plata Para una universidad Bueno, estudian En el SENA El SENA Es la universidad De los pobres Donde todo el mundo Puede estudiar Capacitarse Aprender un arte Y un oficio Pero hacer las cosas bien Hacer sentir orgulloso A la familia Porque se dedican A la delincuencia Porque meten En problemas A la familia Está bien Que cayeran Solo presos Ellos Pero son tan burros Que no piensan Caen presas Todas las familias ¿Por qué razón? No porque toda la familia Llega de la cárcel Donde van a estar ellos Sino que la mamá Tienen que someterse A una requisa Que le metan La mano por allá El señor también Los hermanos también Después el señalamiento Que es un rata Que no pueda conseguir Un trabajo Que tiene antecedentes penales Que no puede Siquiera Seguir una carrera En el IPEC En la policía O en donde sea Que triste No sé por qué Los muchachos A veces piensan Como los burros O piensan Como si tuvieran No materia gris En la cabeza Sino materia amarilla O sea de esa Que usted sabe Porque me da tristeza Como se acaba En la juventud Hoy día Así nomás Porque sí Le da uno dolor Porque uno tiene familia Uno tiene amigos Y uno quisiera Que todos estuvieran bien Pero claro que todo eso Depende como lo crían a uno Si a usted lo crían Con el temor de Dios Conociendo la palabra de Dios Y siendo obediente A lo que dice la palabra de Dios Comportándose bien Seguro que a usted Nunca, nunca Le va a ir mal Porque Dios Nunca lo va a desamparar Pero eso sí Tiene uno que ser obediente No hacerle morcillas al diablo Como esos ñeritos Que van a matar Van a robar Y cuando los capturan Usted lo ve asesinando Matando Y con una camándula Aquí en el cuello O con unos escapularios Dios mío Le hacen morcillas a Dios Y le hacen morcillas al diablo Así no es Las cosas son como son Bueno, seguimos con noticias Daniela Noticias que son En la ciudad de Bogotá Capturado este rata Es un quíbaro Que tenía nada más Y nada menos Que tonelada y media De marihuana lista Para distribuirla A toda la gente De la localidad Del Mochuelo Y a la localidad De la ciudad Bolívar Escuchemos lo que dice La policía Porque vea Esta era marihuana Que tenía de todo Marihuana tipo Criqui La traían del departamento Del Cauca Según lo que Informa la policía Metropolitana de Bogotá Quien realizó Esa operación En ese sector De la capital De la república Toda la gente De Ciudad Bolívar Este como que era El capo duro El cacao duro Pero vea Hasta ahí le llegó La dureza A este sinvergüenza Que capturó La policía En el sector Del Mochuelo En la localidad De Ciudad Bolívar Adelante A ver que dice Tenemos un audio Full de comandante No Bueno ahí tenemos Solamente La imagen del rata Capturada Pero bueno Eso se dio Y bien por la policía Nacional Que sigue haciendo Un trabajo Fundamental Sobre todo Atendiendo el clamor La denuncia De la gente Mire que cuando la gente Denuncia Hay respuesta Por parte de la autoridad Pero si la gente Quiere Hablan paja De la policía Hablan basura Pero cuando La policía Le pide que denuncie No Todos calladitos No gracias a Dios Aquí las cosas Se están dando Como deben ser Y me gusta Todo este trabajo Que hace la policía Nacional Para sacar a la juventud De la droga Para sacar a la juventud De lo que decía El viernes pasado El general Vázquez Cuando lo entrevistamos Vea todo lo que hace El general Vázquez Y es que es una familia La que está saliendo De todos esos problemas De todas esas situaciones Gloria a Dios Y que siga cayendo Muchos miserables delincuentes Como esto Porque definitivamente Lo aquí Estamos jodidos Por cuenta de esta gente Lástima Lamentable Pero bueno El Dios Todopoderoso Siempre tendrá Un quehacer Para todos ellos Saludos para Aníbal Escobar En el cerro También para José Que está en la sintonía Para Daisy El que hacía el programa aquí De ahí cuéntamelo todo A Ulián Pacheco A Juan Diego Rojas Que también nos está Sintonizando Del canal Televisión Sivalen Que estuvo El viernes Acompañándonos aquí Noticias Esta noticia Es en la vía Pamplona Cúcuta Capturado Este tipo Se llamaba O se llama Daniel Alexander Fajardo Castillo ¿Qué hacía este tipo? Nada más y nada menos Que llevaba Marihuana Al piso En esas dos maletas En la roja y en la negra Que están ahí Que tipo bien descarado No llevaba ropa Sino marihuana Dentro de un boom Intermunicipal Aquí se le ocurre Alejante Burrada Pero bueno El peso que coronaba El viaje Y vea Señor Coronel Fabián Lospina Comandante del Departamento De Policía De Santander ¿Cómo se dieron Estas capturas? ¿Cómo se dio? Sí, ahí teníamos Audio del señor Coronel Bueno, esto como les dije Fue en la vía Cúcuta Pamplona ¿Recuerdan ese retén Que hay ahí De la Policía de Tránsito Y Transporte En Pamplonita? Pues ahí fue Donde se capturó A este delincuente Señor Coronel ¿Cómo fue esa operación? En los diferentes controles Que está realizando La seccional de tránsito En la vía Que conduce De Cúcuta A la ciudad de Pamplona Se captura una persona Que iba En un bus De servicio público Quien llevaba En sus dos maletas 52 kilos De marihuana Cripe Esta persona Ya fue dejada A disposición De la Fiscalía General De la Nación Santanderiana de Cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Necesitamos que por favor Le den compartir 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 a impacto Es importante que le den Porque si no comparten ¿Qué estamos haciendo? Por favor Es importante que comparten ¿Qué deben hacer? Entrar a la página Canal TVC O a la página El periodista soy yo O a la página José Velázquez Pereira A cualquiera De esas tres páginas O a las tres Entra usted Le da me gusta a la página Y enseguida Busque el video en vivo Y le da compartir Para que sean muchos Los televidentes Sus amigos Sus compañeros Y todas las personas Quienes vean impacto Para que cuando produzca Una noticia Usted sea el primero En enterarse Porque apenas Se produce una noticia Nosotros La publicamos de una vez Y también usted Le permita a sus amigos Continuar O ver el noticiero Saludos A esta hora Para más televidentes Que están compartiendo Saludamos a Pablito Coronel Y Henry Corzo Reportando Sintonía Desde Zapamanga 2 Viendo las noticias Con mi mamá Y mi hijo Felicidades Excelente noticias Así se tratan A las ratas Sí señor Gracias Gracias por esa fortaleza Que me da mi amigo Gonzalo Basto Que también está En la sintonía Wilson Guarín Huérfano Que está compartiendo Como un berraco Wilson Me encanta eso Gracias Dios le bendiga Y le multiplique Mucho más Alejandro Suárez Emiliano León Plata Que está compartiendo Pablo Coronel Sandra Zúñiga Que está compartiendo En todos los grupos Alejo Suárez Que sigue compartiendo Emiliano León Plata Que también sigue compartiendo Como un berraco Por todos lados Álvaro Ferley Gutiérrez Que comparte también En muchos grupos Pero si usted quiere Que los saludemos Comparta Aunque solamente vamos a Saludar a los que comparten Y a los que le dan me gusta A la página Pero bueno No olviden Hoy estuve almorzando Delicioso A mí me encanta El pollo de la bróster Pero como no quiero Que me salga caro Y quiero un pollo Que no me caiga mal Es que el problema Es que uno come pollo Cualquier parte Y son pollos Con condimentos Y eso uno hace Como un jet volando Porque puros gases A toda hora Y le hacen daño Hay problemas Que sufren del colo Hay personas Que sufren del colo Vea allí no Yo me comí el pollo Que me sirvió La señora Amparo La esposa de Juan Carlos Castellanos Ahí en la calle 45-03-8 Y en de media cuadra Antes de llegar De la iglesia bajando Ahí está Delipollo 13.999 A la bróster O asado Vale lo mismo El domicilio es gratis En el sector 652-31-70 Muéstrenme las imágenes ¿Cuál es la imagen? ¿Dónde queda? Mire, es cuando vean ustedes El tren o ese Ahí dice Mega promoción Un pollo asado La bróster Domicilio 652-4390 ¿Qué más hay Allí en Delipollo En la calle 45 Hay pollo La bróster Pollo asado Bandeja con carne Con pechuga Lomo de cerdo Mojarra frita Arroz con pollo Bueno, la zeta Le falló al diseñador De la patarjeta ¿No? Arroz con ese Ahí dice Arroz No arroz Con pollo A precios Super económicos Venir fruta Y también En Big Pollo Boulevard Subiendo por el Boulevard Boulevard con carrera 23 Para los amigos De los calzados De San Francisco Los almacenes Para que lo pidan allí Vale 14 14.999 pesos El pollo asado Y 17.999 El pollo La bróster Pida a los domicilios También a esos teléfonos Que aparecen en pantalla Noticias Noticias que son En Bucaramanga Ve a este motociclista bestia Yo quiero que Empiece mi video Y lo pare de una vez Daniela Listo Párenlo ahí Párenlo ahí Vienen estos dos señores El de buzo verde Con blanco caminando Y el otro señor Ellos Perfectamente Pues no van por el andén Por donde deben ir Porque tal vez van a atravesar la vía Pero vea Viene un taxi Detrás Viene un motociclista Los señores van bien Pero ¿Qué pasa? Vea Está prohibido Que los motociclistas Adelantemos Por entre los carros Porque es una infracción de tránsito Pero hay gente que no entiende Hay gente que son burros y reburros Y también un burro Los pasajeros del taxi Porque vea En plena mitad de la vía Dice que para el taxi Y la señora O el señor Abrieron la puerta Y el motociclista Y se estrella Ahora mire lo que pasa Cuando se estrella Vea Quieto Pum Para el piso Y mire la bestia Del piloto de la moto Lo que hace cuando el señor Viene para ayudarlo Mire Tenga De manera cobarde Porque el otro Ni siquiera se paró Le metió el cascazo Por la cabeza Ah pues este le regresó Pero ¿Qué pasó? Vuelvo a colocar el video Desde el comienzo ¿El burro quién es? Vea Tenga Párenle ahí ¿El burro quién es? Dígame usted ¿Quién es el burro ahí? Pues el piloto de la moto ¿Quién es esa bestia? Ese animal Yo quiero que me manden La foto Me manden la cara De ese tipo Que yo no les como Ni cinco Ni les tengo miedo a nadie Pero ¿Por qué Tienen que ser tan bestia? Primero que todo No debe adelantar Por la derecha Ningún carro Y segundo Vea No debe ser cobarde Tampoco el otro Que cayó Y cascarle así De esa manera ¿Por qué no pelea Como los hombres? A puño Diz que con un casco Mucha nena ¿No? Y fuera de eso Vea lo que le va a hacer el señor Tenga Le quita el pedazo de la moto El espejo Y tenga Se lo va a mandar Y mándele otro Síguele quitándole Yo no le quitaba el exhausto Y le daba por la cabeza Con el exhausto O la varilla O lo que fuera Pero eso Son brutalidades Los motociclistas Tenemos que ser prudentes Y los patachistas también Por favor Porque cómo va a parar ahí Y permitirle al pasajero Que se baje de esa manera Y abrir la puerta Para que se caiga el motociclista Mal hecho Por parte del taxista Y por parte también De la bestia esa De conductor de moto Que parece que El pase Se lo hubiera regalado La mamá En un tumo De un tamal Un buñuelo O alguna empanada No sé Noticias Pero vamos con los que pagan primero A ver Daniela ¿Con qué vamos? La cogí con los calzones abajo Como dice mi tío Bueno Ah bueno Hágale Hay quesitos Tiago Quesitos Tiago Queda en dónde En cabecera En la nueva sede En la nueva sucursal De Enriquezo Donde consigue El queso de arcabuco El queso de hoja También consigue Las lonas De bocadillo De veles Lonas de arequipe Las almohábanas Las cucas El queso pera El queso de arcabuco El malagueño El tajado Los quesillos costeños El jamón de pamplona ¿Qué otra cosa es que consigue? Los cabanitos Bueno todo Mire Las géneroas El capón Bueno todo lo consigue El queso de cabeza De cerdo El jamón El sanchichón Todo ¿Qué sos Tiago? Queda en la carrera 31 a 52 a 58 Local 2 Domicilio gratis En el sector 314-399-9707 Para que usted pida Que se lo lleven A la oficina O a su residencia Ubicado al lado Del restaurante De La Frijolada De Enriquezos Que la principal Es la calle 34 Con carrera 14 También las sucursales En la calle 36 Con carrera 12 No 11 Y con carrera 13 Lo mismo que Quesos de Anita En la Concordia En toda la esquina De la calle 50 Con carrera 22 Ahí frente al parque La Concordia Saludos Patrullero Anaya De la policía Del CAI La Concordia Aquí está la sintonía Vamos con noticias Esta noticia Es en Cali Porque les inmovilizaron La moto Estos dos ratas Le prendieron Candela a la moto Cuando ella estaba Solo en la grúa Y prendieron Las otras dos motos Prendieron la grúa Que también se fue Para pérdida total Los capturaron Por burros Por una infracción De tránsito Ahora para la cárcel Y apagar maestros Siempre tenemos afán Pero ese afán Puede acabar con los recuerdos Y con el futuro De alguien más Por el exceso En la velocidad Ana no podrá graduarse No se casará Y nunca será mamá ¿Podrías vivir Con esa culpa? Bájale a la velocidad Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Yo hoy me pegué una estrellada Cuando fui al restaurante Mi Viejo Sazón ¿Por qué? A la carrera 22 Con calle 50 La Concordia Porque yo iba a ir Que hoy se me descuadró el reloj Se me descuadró el almanaque Pensé que hoy era lunes Y hoy es martes Porque venimos de Puente Festivo Y dice que bandeja paisa Pero ahí no Echeverry Como que me tumbaron Entonces me tocó ir a comer Un delicioso cabrito Con pepitoria Que delicia El restaurante Mi Viejo Sazón También hay picadillo y banero Hay muchos Muchos platos deliciosos Por eso me encanta Que la gente vaya a comer allá Al restaurante Mi Viejo Sazón De la Concordia Como los que Unos amigos que fueron a comer allí Doña Gladys Pérez Y don Misael Torres Que estaban en la sintonía Todo mismo de don Hernando Valencia Valencia o Valero Valencia Y don Edwin Valencia También Del Miradores De San Lorenzo Que fueron a comer allá De parte de Impacto Bien bacano Carmelicia Pinzón Manuel Manuel Marío En el barrio La Cumbre Rodrigo Que es un cliente viejo Que también va allá La familia Puentes Gómez De Campohermoso Todos que fueron a comer allá Muchas gracias Que verraquera Que bendición Que quedaron Salen ¿Sabe que es lo rico Cuando yo me los encuentro allá Toda esa gente Lo juntea y me los encontré allá Que me hacen el saludo motero Los saludo con afecto Y me dicen José gracias Que comida tan rica Oye y barata ¿No? Ah Porque no va usted al restaurante Mi viejo salón Y hace lo mismo Daniela vamos con noticias mejor Porque ya me empieza a dar hambre Como dice mi amigo Él hace días desde Francia Que dice José Con toda esa comida tan rica La comida santandereana Y yo aquí en Francia A esta hora Porque cuando aquí son las 9 de la noche 35 minutos Allá 9 y 7 y 10 Estamos en Ya entra el verano El invierno ¿No? Son 7 horas de diferencia 9 y 7 y 16 Son las 4 de la mañana Y 35 minutos Viendo impacto a esta hora No se ha muchas ganas De ver impacto Y a esta hora que le da hambre Claro Tiene razón Él se Yo también leía lo mismo A mí me pasa lo mismo Cuando yo estaba en Italia Trabajando con las Naciones Unidas Pues madre que así extrañaba la comida Me ganaba muchísima plata En esa época Me ganaba 10 millones A plata de hoy Y dicen como 20 millones mensuales Pero esa no es vida Vivir en el exterior no es vida No es como la tierrita de uno La gente de uno La comida de uno La música de uno Y que uno aquí es como un hermano ¿Verdad? El europeo uno lo ve como Es que sudaca Y lo ve de manera despectiva Te dirás Están en otro país Es berraco Yo admiro a la gente Que está por fuera Porque aguantarse es muy berraco Bueno, noticias En Bucaramanga Miren estos reconocidos ratas Son reconocidos en todo el comercio Primero entra uno Alza la tapa Miren el negrito Ese que está ahí entrando Y la negra Que está atrás Con la balaca en la cabella Pero se para el rata Ahí a tapar a la otra Que de los dueños del negocio Y miren que Por ahí se ve como Intentan coger unas chancras Para echárselas Y de un momento a otro Cuando llega uno de los empleados Y los atiende A ver Ya lo reconocía ¿Qué están haciendo? Miren ahí Ahí llegó el cabecillo De un empleado Escuchemos lo que le dice Ahí llegó ¿Esos son? Es que ellos vean Son brazos O nadie sale Apenas Esos son los que apenas Vieron mi brazo La vieja que le di Nada ¿Ahí mismo le van? Nadie Nada, nada No pudieron robar Guarden la chanclita Otra vez No la pudieron echar al bolso Y quedaron como el ternero mamando Y vean la vieja La de la baraca La negra mamaburra Esa como le alega Al empleado que está de camisilla Porque no la dejó robar Cuando se va Vean Tres sucursales En la calle 43 del barrio El Poblado de Girón, también en Provencia, en la calle 105 con 22, para que compre las colchones, las almohadas, los muebles, los sofacamas, todo con espuma Santander, cómprele a Santander porque ahí genera empleo. Y por supuesto la sala de venta en el kilómetro de la vía al mar. Saludos a don Ignardo Guarín, a su presidente, lo mismo que a la señora Elena, para don Mario Galvis, el gerente, para Gerson y todos los muchachos y trabajadores de espuma Santander. Noticias, esa noticia es en la ciudad de, ay perdón, no, esto es allí nomás, en Sabana de Torre, mire esa inundación tan berraca que se desbordó el río Lebrija y también se desbordó el río Carare y la pobre gente de Santa Elena de Lopón y lo mismo que la gente de Sabana de Torre, lo mismo que la gente de Puerto Araujo están sufriendo. Les están pidiendo al gobernador ayudas, que canalice, que construya jarillones. Cuatro años le pidieron eso al gobernador y nada, les mamó gallo. El gobernador solamente atiende a sus amigos y le da contrato a los que financiaron la campaña, pero como esa gente está por allá muy lejos y todo, al gobernador le importa. Qué tristeza, es mandatario de todos los santandereanos y esos pueblos también pertenecen a Santander. Qué mal el gobernador, ojalá Mauricio Aguilar, que tiene a su papá encima como un civilí, el coronel Aguilar, haga algo por la provincia como ya demostró el coronel Aguilar, que siendo gobernador arregló las vías, carreteras, construyó escuelas. Bueno, puso bien al departamento, esperamos que su hijo salga mejor que el viejo. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Saludos a Alfonso Pedraza, que nos sintoniza desde Prado del Sur, gracias Alfonso. Qué raquera por estar siempre en Sintonía de Impacto, qué bendición. Lo mismo, saludamos a quienes más, a otras personas, Alejandro Suárez, gracias. Adiós, sí hay noticias, ah, claro, y así, no como los que presentan noticieros, noticias de lambones con los alcaldes, no hay que más, nada. Y dice toda la verdad, felicitaciones, José Impacto, gracias. O Mayra Jaime Estelles, le siga dando la cabeza a los más nacidos, así es, toca darle. Alfonso Pedraza, José, reportando Sintonía de Prado del Sur, bueno, mi hermano, gracias. Lo mismo que a Doña Esperanza Sierra Mantilla, que está en la Sintonía, Wilson Portillo Amaya, Antonio Otoño Vargas, Rodrigo Ardila. No olvide que usted también puede ir a Óptica ojos 2020, en la calle 351241, en el Paseo del Comercio, media cuadra más arriba de la Plaza Galán, para que le hagan el examen visual gratis computarizado, con una optómetra profesional. La montura a la que usted escoja, el lente formulado que le da la autómetra y el pañito limpiador, todo por solo cuánto. Ahí viene cuánto, 39.990. Juan Diego Ruja ya tiene gafas, por lo menos ya está viendo por la familia. Mi amigo, vamos con noticias. Noticias que es en la ciudad de Bucaramanga, otra vez, el Brian. Miren qué hace este rata. Este rata se roba celulares en el sector de Mororrico, aquí fue en el barrio Albania. Aquí sube, se hace el loco que va con la bicicleta, pero es para poderle rapar el celular a un muchacho que va con la... que está sentado en la escalera chateando ahí en Albania. De un momento a otro van a ver ustedes que el Brian, yo no sé por qué casi todos los ratas se llaman Brian. Qué nombrecito, ¿no? Como que es que los escogen para los ratas así. Hay uno, claro, con el debido respeto para los que no son... Se llaman Brian y no son ratas. Pero mire este Brian. Casi todas las semanas paso dos Brian aquí que son ladrones o son atracadores o son gente malosa. Bueno, aquí subió y ahora el Brian va a bajar. Y vea, baja el bus de Metrolínea y enseguida baja el Brian. Con el córrele, con la bicicleta. Y sale corriendo el muchacho y le dice al motopirata que está parqueado allá, que por favor, que lo auxilie. Que el Brian le acabó de robar el celular, véalo. Y se le monta al pirata. Uy, ¿qué pasó? No se ve bien allí. No, pero sí se ve bien, claro. Se le suben a la moto y arrancan. Y creo que le dieron al Brian. Santa Andariana de Casco. Recuerde que mañana y pasado mañana y hasta el sábado, hasta el domingo, el pronóstico del tiempo es lluvias, lluvias. No salga sin impermeable porque mañana dicen que después de mediodía, según el pronóstico, que va a llover o pueda que sea antes. Esta noche no llueve, pero mañana sí. Entonces, pilas, a comprarle el impermeable en Santa Andariana de Casco. En toda la esquina de la carrera 18 con calle 48. También las defensas, las parrillas, también las portalforjas, los baúles para la moto, las mangas para evitar el sol. Carrera 18, calle 48, esquina en Santa Andariana de Casco. Con noticias. Esto es en la vereda Acapulco, de Girón. Dos hermanos a cuchillo. ¿Qué fue lo que pasó? Se fueron, uno hermano, uno de ellos se fue para la guarapería de Beto. Que queda ahí con la guarapería de Beto. Entonces, no le gustó que Beto le hubiera cobrado lo que se bebió. No le quería pagar a Beto. Pues Beto le dijo, señor, de aquí no se hay ni me paga. Entonces, el otro se fue, pero en vez de traer plata, trajo un cuchillo y trajo a su hermano. Y entre los dos, agarraron a Beto, más conocido como Beto en la vereda Acapulco, Girón. ¿Quién es ese de la vereda Acapulco? El llamaba el de Alberto Blanco Vega. Lo mataron de varias puñaladas y a los ratas los capturó la policía. Cazuela de Roger. 10 mil pesos la cazuela, pero es que usted queda tremendamente almorzado en la cazuela pequeña. Porque lleva aguacate, arroz con pollo, patacón. Arroz con pollo, arroz con coco. Patacón. Y granizada, no le cobran nada aparte. ¿Dónde queda? En la calle 5417B39. Ahí diagonal a pasajes de Copetrán, al lado del Hotel Nuevo Horizonte. De mi amigo don Antonio, donde guardo el carro. Muchas gracias. Noticias. En Bucaramanga, la policía capturó a este rata que atracó con un cuchillo a una dama. Eso fue en la Ciudadela Real de Minas. Allá lo llevan. Pero veas, este rata la tenía pichita. Dice que este rata vive en el barrio Bucaramanga. Y que en el barrio Bucaramanga no solamente vive él, sino vive toda una banda de ratas y de jibras dañeras que están robando a la gente. Lástima porque se tira en el barrio, porque en el barrio Bucaramanga hay gente buena. Pero no faltan los ratas que hayan por ahí, que se quieran volar por la vía Girón, por cualquier lado. Pero son los que vienen a robar en los naranos, en la Ciudadela Real de Minas y a tomar problemas. Ya lo habían capturado varias veces y me dicen que lo dejaron libre porque la muchacha como que no presentó el denuncio. Centro Comercial Panamá le venden un local. Aproveche que la temporada navideña está vendiendo un local de 3x3 en casi en toda la entrada de uno de los pasillos del Centro Comercial Panamá. Informes Inmobiliaria El Cacique, teléfono 77809, repito, 77809, el WhatsApp 316-522-0703 de Inmobiliaria El Cacique. Ya verá porque Inmobiliaria El Cacique es la solución en Finca Reíz, comprando, vendiendo, casa, apartamento, lote, oficina local, parcela, finca, edificio, aparte, estudio, bodega. Inmobiliaria Virtual El Cacique, contáctelo porque son los mejores agentes publicitarios e inmobiliarios de la ciudad. Noticias. Noticias que son en Medellín. Miren este par de ratas. ¿Qué fue lo que pasó con este par de ratas y cómo fue que los siguieron con las cámaras de la policía? Aquí se detecta cómo una cámara del sistema de placa registra el paso de una motocicleta en Avenida 80 requerida por uso. Esa motocicleta se la había robado, esa rata. Se la robó y arranca como lo que chancleta, pero lo consiguieron con las cámaras de seguridad. Y es en ese momento como esos dos, son dos ratas, ¿no? Le hacen el semáforo. Pero es allí cuando le identifica el sistema de cámaras, lo hacen el seguimiento, los alertan a los policías de cuadrantes más cercanos, los policías empiezan a perseguirlos y es como los identificaron. Y allá inclusive se habían hasta cambiado de ropa. Se habían puesto la camisa de una empresa de servicios de A.M. de gym, el uniforme. Pero con las cámaras los siguieron en el sector de laureles, los paran, los capturan a los ocupantes y se recupera la motocicleta que se acababan de robar estos dos ratas. En Bucaramanga hay un restaurante que no tiene puertas. ¿Por qué no tiene puertas? Porque lo abren las 24 horas. ¿Por qué lo recomienda Impacto? ¿Dónde queda? Primero en la carrera 21-30-16, frente a la bomba, antes del semáforo de la quebrada seca y a la izquierda. Pero en el restaurante Dinamar, lo que es rico de allá, la sopa de venas, la sopa de, ¿cómo se llama? Caldito de costilla, la sopa de pescado, caldito de huevo y todos los almuerzos deliciosos, desayunos. Las 24 horas no cierran para que los amigos, los salsistas no coman en la calle para que cualquier porquería. Vayan porque los salsistas tienen 2 mil pesos menos de lo que vale el producto allá en el restaurante Dinamar. Los salsistas nocturnos y los diurnos también le valen lo mismo. Noticias. En Bucaramanga, en Omiertas, esto fue en Lebrija, ¿cómo fue el accidente de tránsito de este trabajador? Este muchacho trabajador, pero cuando le pagaban los fines de semana, se metía a los guarilaques. Pues iba por la carretera bajando de Aguachica, de Lebrija, hacia la vía Barranca. Y en esa bajada, algo pasó o en la subida se le metió en contravía a un camión, perdón, camión, esta camioneta que bajaba se estrelló de frente. El de la moto iba totalmente borracho y llevaba doñeritas. ¡Ay, que iban los ricos! Dos, tres, una moto. ¡Qué soñe! ¡Qué alegría! ¡Qué sabor! Sabor pero para el cementerio, porque la otra dos viejas quedaron con el sabor, pero desobándose las piernas, porque se les fracturaron a dos de ellas, de esas muchachas que iban. Eso ocurrió en Lebrija. La ocupante de la camioneta, a pesar de que intentó sacarle quite, resultó herido. Dos de esos pasajeros de las camionetas también resultaron heridas después de que se volcó el vehículo y se estrelló contra el barranco. Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo motero para los amigos que están en la sintonía, muchas gracias. A Ben Suárez Dávila, desde Ciudad Venecia, Bucaramanga, que está en la sintonía, gracias. Igualmente saludamos a Oscar Nicolás Carrero Caña, mi amigo, el abogado, el jarlista renegado, ¿verdad? Lista, ¿no, papá? Y nada menos. Director del Gaule y del DAS en Santander, que estuvo en la sintonía. Jonis Bonilla, también está en la sintonía y quiere que lo salude. Claro, mi hermano, Jonis. Ahí estamos, en la juega, mi hermano. Wilson Portillo Amaya, Esperanza Sierra Mantilla, Toño Vargas, Rodrigo Ardila. Hay que darle compartir. Está muy, muy bajito de compartir, señores. Hay muchachos. Gonzalo Basso está compartiendo. Adil Suárez Orilla, Oscar Nicolás Carrero. Hay que compartir en los grupos también. Laurita Cala, gracias. Antonio Jaime Sortiz, Lady Rincón Cáceres, la señora Lady. Y muy bien, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que está compartiendo desde Zapatoca, Wilson Guarín Huélfano. También saludo para el señor gerente del Banco Agrario, Wilson, se me olvidó, bueno, Ortega, Ortega, sí. Wilson Ortega Gómez, que está en la sintonía en el Banco Agrario junto con su esposa. Lo mismo que Eliud Alvarado Velázquez, cuando necesiten técnico especialista en casas automáticas o reparación del vehículo en Zapatoca, yo tengo un buen mecánico en Zapatoca que se llama Eliud Alvarado Durán. También para los que tengan motocicletas, que le hacen un trago perfecto, Eliud Alvarado Durán también tiene taller con gente especializada en las motocicletas. Wilson Guarín Huélfano, que está compartiendo. Gracias, Daniel Felipe. Carlos Niño, Carlos, épale mi hermano, qué bien, compartiendo. Gonzalo Basso también por todos los lados está compartiendo. Carmen Quintero Pérez, gracias doña Carmen, qué bendición usted que siga compartiendo. Alvarado Ferley Gutiérrez y todos los amigos que siguen compartiendo Impacto y Noticiero que muestra la verdad sin miedo de frente. Gústele a quien le guste, pero aquí le cantamos la tabla al rata rata, sea de cuello blanco o esas ratas de cuatro patas que le hacen tanto daño a la gente también. Vamos con noticias. Daniela, dígame por números. Esta noticia es en Neiva. ¿Cómo fue que la policía allanó un local donde encontraron 200 partes de motos y de carros robadas? La policía metropolitana de Neiva, en el plan choque fase 4 construyendo seguridad. Nuestro personal de policía judicial en asocio con inteligencia, con nuestro personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, direccionado por la Fiscalía General de la Nación, se realizan unas diligencias de aleganamiento y registro. Es así que efectivamente en este procedimiento judicial se logra la incautación de aproximadamente 200 autopartes de vehículos y de motocicletas. En este procedimiento también se resalta que se logra la captura de una persona por el delito de recetación. Estas personas con los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para iniciar también un proceso de investigación e identificar las partes incautadas para saber cuáles son las otras víctimas de este delito de hurto a vehículos o autopartes. Recomendaciones por parte de la Policía Metropolitana de Neiva a todos nuestros ciudadanos que por favor no compre elementos en sitios que posiblemente pueden ser de dudosa procedencia. Es más, necesitamos que usted nos ayude y con su denuncia podemos lograr identificar los lugares donde se dedican a la comercialización de autopartes y así mismo individualizar a las personas que se dedican a la receptación o compra de elementos surta. Saludos Botero para los televidentes y los clientes que van a comprar en Reviter, revisión técnico-mecánica. Por eso es bueno que usted haga la revisión técnico-mecánica allá en Reviter porque le fían el SOD, le fían la técnico-mecánica, le fían todo. Después de tomar no debe manejar, recuérdelo, cuando ya son con su familia, recuerde que usted tiene familia, haga las cosas de manera correcta para que no sufra. Como sufre un rata que me escribe por aquí, venga y le digo quién es el rata que me escribe escribiendo por aquí y que dice la mezuela. ¿La mezuela por qué? Yo no sé por qué hay gente tan imbécil definitivamente, Dios mío. Pero a ver, ¿quién es este tipo que dice eso? Yo ya lo bloqueé, eso sí, pobrecito, porque aquí los que se portan que dicen que por qué yo le doy duro a los motociclistas si son, a los ratas si son motociclistas también. Y yo digo ¿por qué la mezuela? Pues el demás la se jodió mi amigo porque aquí le doy a quien me dé la gana porque ese noticiero es mío. Y si no le gusta no lo vea, este noticiero es malo para los ratas o para los infractores. Saludos para el Noro Ortiz, Sandra Zúñiga que está en sintonía de Piedecuesta y que le gusta el programa, claro que le canta la tabla. Sergio Andrés Silva, ¿a quién le dijo que avisa por aquí eso? Ah, don Isidoro Tarazona mi amigo, está en la sintonía también Isidoro. Gracias, Daniela León también, Carlos Durán Moreno, Pedro Barreras que también está en la sintonía. José, recuerde que los mejores circuitos de televisión para su hogar de negocio y oficina recomendado por cámaras y alarma Lancet. Sí señor, es cierto. Lancet cámaras y alarmas, ¿en dónde queda? En el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro. Ale Rueda, saludo motero, también Giovanni, muchas gracias. ¿Quién más? Esta es la sintonía, Oscar Nicolás Carrero, David Suárez Mantilla. Ah, ese es, no, ese es, no, no, David Suárez está bien. Desde Ciudad Venecia, Ucaramanga, Yonis Bonilla. Por aquí es un tipo que estaba actuando y que le duele que yo le diga rata porque también es rata mínimo. Ah, ya, ya lo encontré, ya lo encontré. Miren usted, se llama Alexander Cortés. Pobrecito, quedó bloqueado, bloqueado. Dice, me dices que la mezuela, la mezuela, ¿por qué imbécil? ¿Cuál es la pendejada suya? Me gustaría encontrarme y que me lo dijera así de frente a ver qué tan varón es, porque esos son locas, no nos aguantan un totazo. Y si me va a salir con un arma, pues también vamos, tenemos de las mismas, ¿cuál le gusta? Eso sí, la que le pueda interesar, le respondemos porque tenemos permiso para aporte y tenencia, gracias a Dios, a las autoridades, a la quinta brigada que nos entrega los permisos para aporte y tenencia de armas legales. Noticias, noticias que son en Landazuri, un cultivo de laboratorio para el procesamiento de cocaína, capturó a la policía de Santander, encontraron a personas de allá y cómo fue que les cayeron, señor coronel Carlos Julio Cabrera. En el marco de la cuarta fase del plan Choque, el que le hace la paga, construyendo seguridad, la Policía Nacional, a través de la estrategia de intervención contra el narcotráfico, nuestro escuadrón móvil de carabineros en el municipio de Landazuri, logró la erradicación de más de dos hectáreas de cultivo de hoja de coca y la destrucción de un laboratorio artesanal para el procesamiento de base de coca. Esta importante acción operativa se logró gracias a la oportuna información suministrada por nuestra comunidad, la cual reveló la localización exacta de estos cultivos y un laboratorio utilizado para el procesamiento de este estupefaciente. Se logró establecer que este laboratorio artesanal contaba con una capacidad de producción de aproximadamente 5 kilos de base de coca por cosecha. Además, se pudo evidenciar que esto es delincional a través de la estrategia de intervención contra el coca, debajo de los cultivos de cacao, esto con el fin de evitar ser detectados por los sobrevuelos realizados por nuestra fuerza pública. Es importante mencionar que su Policía Nacional seguirá con los operativos que sean necesarios para lograr que nuestro departamento de Santander sea un departamento libre de cultivos ilícitos. Invitamos a toda la comunidad a denunciar oportunamente a través de la línea de atención y emergencias 123 o acercarse a la estación de policía más cercana sobre la existencia de cualquier cultivo ilícito en nuestro departamento. Saludos, Botero. Bien, señor Colonel Carlos Julio Cabrera. Entre el cultivo y el cacao, ¿cómo la vieron? Tenían sembradas matas de coca. Ay, Dios mío. El señor gerente, no, administrador general, sí, de Televisión Ciudadana, don Jorge Torres Rodríguez nos dice que, saludo Botero, ¡ojo! Que mañana Jorge Luis Quintero, el abogado experto en Derecho Laboral ya está en Televisión Ciudadana. En sintonía mañana van a hablar del tema de sustitución pensional en personas del mismo sexo. ¡Ojo! Es importante que vean este programa porque salimos de muchas dudas. ¿Sí o no? Mi amigo Álvaro Ferreí Gutiérrez. Bien, que está en la sintonía. Daniela León de Campohermoso. Y señor Otra Zona, que también está en la sintonía. Gracias a Carlos Dural Moreno, a Toño Vargas y a todos los amigos que nos están sintonizando. Son las nueve de la noche, cincuenta y cinco minutos. Vamos con noticias. Ahora sí vamos sin comerciales de una. Vamos al final. Esta noticia es en Ocaña. ¿Cómo fue que la policía encontró desguazada esta moto? Esta moto la encontramos desguazada después de que se la habían robado el pasado seis de noviembre. La moto era una motocicleta Pulsar NS200 de placa JXO12E. Se la habían robado ahí mismo en Ocaña y tal vez que no quiso pagar el rescate. Se la desaguazaron y capturaron al que encontraron cuidando o en la casa donde desguazó esa moto. Vamos con las noticias. Noticias que son en Bogotá. Desde Cali enviaron, increíble, ¿no? Pero la gente es estúpida, imbécil, como ese tonto que se vio por ahí. ¿Cómo es posible que van a mandar cuatro llantas usadas de carro con los rines y todo para Bogotá a través de una encomienda y la mandan por avión? Pues claro, entra la sospecha. Cuando desinflaron las llantas, miren lo que encontraron. Cuatro llantas de carro usadas, con rines y todo, listos. Las encontraron allí, la policía dijo, esto está como raro, el perrito dio positivo para drogas. Entonces, de una vez, en una encomienda, vieron que raro que saben, estaba allí. Se la llevaron para ese montallantas y allá le pidieron al montallantas que la desmontara, le hicieron al desmontaje. Adelante a los cinco segundos, si quiere. Cuando la desmontaron, miren lo que encontraron. Miren lo que encontró. Vean lo que tenía que empieza salir por ahí, vean. Marín, Valpizoria. Y saque paquetes y siga sacando maestros. Oiga, los traficantes tienen ingenio, pero a veces ingenio como que les sirve para nada. Bien por la Policía Nacional que sigue capturando drogas de los jíbaros. En Bucaramanga, miren este par de ratas en moto. ¿Qué fue lo que pasó con este par de ratas en moto? Mire lo que hicieron. Aquí en la calle 50, a tres cuadras del CAI, a dos cuadras de la plaza de Mercado de la Concordia, antes de llegar al parque de la moto, miren la moto que se pasa por A por la derecha bajando. ¿Listo? Ahora la moto, en contravía bajando, perdón. En contravía subiendo es la cosa. Ahora miren que se van a meter bajando y cuando bajan se meten aquí para la parte derecha. El rata como siempre, el de la moto se queda un poquitico atrás con la moto encendida. El otro rata pone la moto en el burro hábilmente y miren lo que va a hacer. Timbra, timbra, timbra a una hora en que nadie le va a abrir. Entonces empieza a soltarle la llanta a la moto con una llave. ¿Listo? Le quita la mordaza, le sigue soltando la llanta a la moto, timbra por si acaso, ya soltó la llanta, dijo ya está listo y como no sale nadie, para que no lo pillen, pero quedaron pilladitos y la moto ya la van a quemar en los próximos días. Es lo que merecen estos delincuentes y a este rata que le den la suya porque este ha trabajado en uno de los sectores de ahí de la Concordia, entre la carrera 18 y el parque de las motos, ha trabajado este rata y ha vendido a vender partes de motos robadas. La policía ya lo tiene en cuenta. Ahora miren lo que hace este delincuente. Listo, le sacó la moto, la llanta a la moto, perdón, como no bajó nadie tenga, la descargó, la bajó y el rata de la moto arranca y vea, se monta como si no, como si la llanta fuera de ellos. Malditos ratas miserables. ¿Tenemos alguna cosa pendiente, Daniela? ¿De nuestro anunciante? No, bueno, listo. Ah, no, sí, que el pollo, el pollo del pollo, el pollo del pollo queda en la calle 45, primera occidente. Pídalo a domicilio. A la broste o asado le vale lo mismo, a la brasa, el carbón. Le vale lo mismo, 13.999. Muéstrame la foto, la otra, para que usted ahí bajando por Campohermoso, media cuadrantes de la iglesia, encuentra esto que dice megapromoción. Delipollo, un pollo asado labroso y con papa cocida, sopa y arepa, y el domicilio, o el domicilio lo puede pedir, 13.999. O Vipollo subiendo, pero muéstrame la otra imagen de Vipollo, Daniela, esa no. La de ir subiendo por el Boulevard Bolívar, con carrera 23, en toda la esquina está Vipollo, pero tienen que bajar la descarga y la para que mañana no me vaya a pasar lo mismo. Vipollo, ahí vale un poquitico más, pero es muy delicioso porque es ahogado con hierbas, no con condimentos para que no haga daño. Son las 10 de la noche, vamos con la última noticia. En Tibú, ¿cómo fue que la policía capturó a estos sicarios ratas del ELN, que eran los que estaban matando gente en Tibú, y los que estaban haciendo ajustes de cuentas, a los que se negaban a pagar las extorsiones? Pásenme el otro video rapidito, donde la policía le hace allanamiento, empieza a encontrar cosas, encontraron las armas, encontraron hasta pólvora negra, celulares, encontraron explosivos, municiones, revólveres, escopetas. Entre ellos capturaron a quiénes, señor Coronel Carlos Julio Cabrera. ¿Quiénes son estos ratas que capturó la policía del Departamento de Norte de Santander? Carlos Julio Cabrera, no, perdón, señor Coronel Fabiano Espina, del Departamento de Policía de Norte de Santander. Es un golpe que se le da al frente de Juan Fernando Porras, del ELN, en el municipio de Tibú, donde a estas personas se les realiza un allanamiento, donde se les encontraron dos revólveres, una escopeta, igualmente una libre pentolita y un recipiente de pólvora negra. Estas personas estaban dedicadas también a la extracción del apoderamiento de hidrocarburos, igualmente están involucrados en investigaciones de homicidios selectivos en el municipio de Tibú. Con la operación Temis II, que iniciamos bajo el direccionamiento de la Fiscalía de EDA y con unidades del Ejército se están realizando una serie de investigaciones de estas personas que se dedican al apoderamiento de hidrocarburos. También todos estos delincuentes que se dedican a la extracción de hidrocarburos, ya nosotros tenemos configuradas unas 6, 7 operaciones de lo que se ha transcurrido en el presente año con la operación Temis, donde llevamos alrededor de unos 3 meses en funcionamiento de la operación. Y siguen avanzando las diferentes investigaciones con las capturas que nosotros venimos realizando e integrando demás personas que están involucradas en el apoderamiento de hidrocarburos. que han compartido muchas gracias, todas las bendiciones para ellos, como mi amigo Julio César Vesga Borges, Holman García, Julio César Vesga Borges también, Gonzalo Basto, César Corzo Ardila, todos los que están compartiendo, Gonzalo, gracias mi hermano, toda la gente que ha compartido, Ray Suárez, Nicolás Carrero Cañas, bueno todos, muchas pero muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Que el Señor Dios Poderoso les bendiga y en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan una feliz noche con Daniela Salcedo, que estuvo en el Control Master de Emisión, ¿qué me decía Daniela? Daniela Salcedo, que estuvo en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, en las redes sociales con Carlos Bedoya, con el cabo, las páginas, el cartel News, lo que pasa en Santander, todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Noticias, muchas gracias a todos ellos. José Velásquez Pereira, en la Dirección General de Impacto, les dice feliz noche. Ah, pero perdón, no se les olvide, mañana el abogado Jorge Luis Quintero, a las 7, de 7 a 8 de la mañana, aquí mismo en TVC. Dos al pecho y uno arriba, nos vemos, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.